¡Uh! 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 ¡Hola! ¡Te amamos, Kevin! Gracias, yo también los amo. Y amo este maletín lleno de dinero. Pero ¿quién será el afortunado que se lleve todo en nuestro desafío de remodelación? ¿Qué tal tú? ¿Yo? Sí. Y tú. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Gracias! Un aplauso para nuestros participantes. Esto es un desafío. ¿Quién tendrá dinero para gastar y quién no tendrá nada? ¡Sofía! ¿Te sientes con suerte? ¡Lancemos la moneda! ¡Parece que es tu día de suerte! ¡Hurra! ¡Mejor suerte para la próxima! Pero eso no significa que no puedas ganar. ¡Aquí tienes! Muy bien, ya tenemos a nuestros participantes y a nuestros presupuestos. ¡Que comience el desafío! Ya estoy lamentando esto. ¿Cien dólares? ¡Wow! ¡Miren todos esos ceros! ¡Hora de pintar! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Este es mi lado! ¡Debo hacer una llamada! ¿Hola? ¿Puedo hacer una orden? ¡Wow! ¡Eso sí fue rápido! ¡Gracias! ¡Oye! ¿No tienes nada para mí? ¡Oh! Espera, déjame ver. ¡Toma esto! ¿Eso es todo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Una caja de productos! ¡Pintura dorada! ¡Wow! ¡Esto quedará genial! ¡Se ve muy cara! ¡Y unas rayaduras de oro para agregar brillo! ¡No tengo oportunidad! ¡Será mejor que comience! ¡Oh, wow! ¡Mezclaré un poco! ¡Estoy lista para comenzar! ¡No se ve tan bien como esperaba! ¡Hola, Jared! ¡Déjame en paz, Sofía! ¡Ja! ¡Está tan celoso! ¡Muy bien! ¡Las estrellas están listas! ¡Hora de pintar! ¡Parece un frasco de esmalte! ¡O es muy pequeño! ¡Pero tendrá que alcanzar! ¡Podría llevarme un buen rato! ¡Piu! ¡Es más difícil de lo que pensaba! ¿Qué estarán haciendo nuestros participantes? Una participante trabaja duro y el otro no tanto. ¡Hablemos con él! ¿Cómo te sientes? No voy a mentir, Kevin. No muy bien. Necesito más cosas. Más de pintura. Te pagaré. Un placer hacer negocios contigo. Parece que Sofía está entrenando. Prueba con esto. Esto se está poniendo bueno. Los dejaré seguir y regresaré más tarde. Mucho mejor. ¡Miren esto! Ahora despegaré las estrellas. Estoy satisfecho. Necesito que se seque más rápido. Hice un buen trabajo. ¡Wow! ¡Es tan brillante! Oye, te estoy mirando. ¿Crees que me das miedo? ¿Quién tendrá el mejor ojo para el di... ¿Estás bien, cariño? ¡Hola, mamá! Tenemos un problema, ¿ves? No se preocupen, chicas. Yo me encargaré de esto. Coloca cinta adhesiva alrededor del borde de la almohada. Luego empieza a pegar trozos de cinta más pequeños en ángulo. Haz una fila de pequeños triángulos. Repite esto a lo largo de toda la almohada. Rellena los huecos con cinta adhesiva. Una vez hecho esto, retira una fila de cinta así. Ten cuidado de no despegar ninguna otra cinta. Trabajando hacia abajo de la almohada, retira una de cada dos filas de cinta. Luego toma un pincel y empieza a pintar. Pasa el pincel por la fila superior de triángulos. La cinta actúa como un borde, impidiendo que se produzcan accidentes. Pinta cada fila de un color diferente. Cuando la pintura esté seca, retira el resto de la cinta. Esta parte es agradable y relajante. De nuevo, ten cuidado. No queremos arruinar nada de nuestro duro trabajo. Luego solo resta quitar la cinta de los bordes. Esto es mejor que cualquier mancha de lápiz labial. ¿Qué les parece, chicas? ¿Se ve bien, ah? ¡Uy, es impresionante! ¡Gracias, mamá! ¡Oh, lo sé! Necesito una foto. ¡Sonríe! ¡Ah, es tan lindo! Me alegro de haber podido ayudar. ¡Adiós, mamá! ¿Dónde podemos poner esto? Mmm, no. ¿No? ¡Ja! ¡Mira, soy arte! No podemos usar esto. No sé qué hacer. Ah, ¿quién es ese? ¿Qué es? ¿Una nota? Gracias, supongo. ¡Ábrela! Creo que es un código. ¿Esa caja fuerte siempre estuvo ahí? Podría haber un tesoro ahí dentro. Es un código bastante obvio. Me pregunto qué habrá adentro. ¿Brochetas de madera? Coloca una brocheta de madera sobre una superficie plana y aplica una pequeña pizca de pegamento en el extremo. Continúa haciendo esto hasta que tengas un marco grande. Coloca una brocheta en el centro dividiendo el cuadrado por la mitad. Pega otra brocheta horizontalmente al marco. Continúa haciendo esto llenando el marco. Haz lo mismo en vertical, luego píntalo. Personaliza el marco añadiendo algunos adornos. Es una forma estupenda de exponer fotografías. ¡Eso es! ¡Nuestro primer marco de fotos! ¡Es perfecto! Podemos poner todas nuestras fotografías en él. Es justo lo que necesitábamos. Y se ve muy bien. No hay nada mejor que salir con mi mejor amiga. ¡Oh, nos vemos tan bien! Divirtiéndonos y creando recuerdos. ¡Sí! Al fin parece un hogar. ¿Se ve bien, ¿verdad? ¡Oye! ¡Ven conmigo! ¡No! De acuerdo. ¡Se va la luna! ¡Las dos! ¡Me llevo todo! ¡Vendidora, señorita con dinero! ¡Gracias! ¡Vuelva pronto! ¡Vendido! ¡Tenga, toma este dinero! Hola, me preguntaba si tenía algo por esta cantidad. Puede que me quede algo. En la bolsa misteriosa. Es un riesgo que debo tomar. ¡Adiós! Es como mi propia galería de arte. No entiende el arte moderno. Oye, ¿qué tienes ahí? ¡Flotadores! ¡No puedo creerlo! ¡Qué divertido! Consíguete los tuyos. Estos son míos. ¡Oh, lo tengo! Comenzaré cortándolos a la mitad. Y les pegaré tiras de luz al LED. Son muy coloridos. Formarán un gran arcoíris. Y crearé nubes pegando algodón en los extremos. ¡Hora de probarlo! ¡Wow! ¡Se ve asombroso! De hecho, no está mal. Y ese es... Mati, ven aquí. Tú también, Tina. Muy bien. Soy Lily y tenemos dos personas comunes aquí. A mi derecha está Matthew. Es un chico común y corriente que quizás esté un poco confundido con lo que está pasando. Y a mi izquierda tenemos a Tina, que tal vez esté un poco más familiarizada con el programa. Muy bien. Ahora estamos listos para el evento principal. Un desafío de cambio de imagen de una habitación. ¡Oh, Dios mío! Genial, sí. Así es. Muy bien. Ahora que ambos están a bordo, veamos el premio. ¡Tarán! Toda una maleta llena de dinero. ¡Oh, santas vaquitas! Sí, ahora estamos listos para comenzar este desafío. Tengo tres cajas misteriosas aquí delante de mí. Tina y Matthew, por favor, háganme el favor de elegir una caja. Quiero esta. Sí, la tengo. No puede ser. Tengo una tarjeta de crédito en la mía. Matthew tiene una buena cantidad de dinero y Tina... ¡Oh, lo siento por eso! Pero a veces esa es la forma en la que se juega el juego. ¿Y qué hacía en la última caca? ¡Oh, vaya un montón de dinero en efectivo! Muy bien, Matthew y Tina. Es hora de guardar su dinero. ¡Oh, Dios mío! Apuesto a que puedo hacer mucho con mis paredes con todo este dulce dinero. ¡Guau, lingotes de oro! Muchas gracias. Son pesados. No te preocupes, los tengo. Oh, ¿viste mis lingotes de oro, Tina? Porque son bastante impresionantes. Definitivamente puedo hacer que esto funcione en mi habitación. Es hora de ponerse a trabajar. Esto está caliente. Eso es. Derrítanse mis bellezas. Esto está funcionando. Oh, pero tengo un poco de calor. Debería ser suficiente. ¿Estás listo para esto? Porque le agregaré más brillo a mi oro. Nunca es demasiado brillo. Voy a tener que usar este palito para mezclarlo todo. Rodillo, ¿estás listo? Porque es hora de ensuciarte. Oh, sí. Esto se ve muy bien. Mira todo ese oro. De acuerdo, mi rodillo está muy bien cubierto. Creo que estoy listo. Vamos a rodar esto y ver cómo queda. Tengo que asegurarme de ponerlo en capas para no saltarme en ningún sitio. Esto está saliendo mejor de lo que esperaba. Muy bien. A ver qué hay por aquí que pueda usar. Tomaré estas pinturas. Ahora solo tengo que escabullirme. Ups. Ah, ¿qué crees que estás haciendo? Ah, hola, oficial. Esto no es lo que parece. Tienes que pagarlas o entregarlas. Te estoy vigilando. Vaya, Matthew. Tus paredes se ven increíbles. No puedo creerlo. Oye, Tina. Quédate de tu lado de la cinta, por favor. Tienes razón, pero al menos por fin conseguí algo de pintura para trabajar. Bien, comenzaré con este morado. Dejaré que la gravedad haga parte del trabajo. Guau, mira esta pintura deslizarse perfectamente. Pero es hora del siguiente paso. Necesito un poco de pintura en mi palma. Me aseguraré de que mis manos estén cubiertas con pintura. Agreguemos huellas de mano a mi pared. Chocanos cinco, Matthew. Es una broma. Muy bien. Es hora de que juzgue qué tal les fue con sus paredes. Guau, a decir verdad, estoy impresionada. Pasemos a las camas. Pero ya gasté gran parte de mi dinero en pintura. Sí, tráiganlo aquí, por favor. Hola, aquí está la estantería que pidió. Gracias. Me gusta tu uniforme. Sí, creo que me servirá perfectamente. Join. A mi ropa, sálvese quien pueda. Solo tengo que abrochar este último y listo. Ahora estoy preparado para esto. Tengo que volcar mi estantería para que quede en el suelo. Perfecto. Ahora traeré algunas estanterías más. Oh, hola, amigo. Solo deja eso aquí. Tengo el colchón que pediste. Oye, eres ese chico de antes. No, 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 no. No puedes volver a quitarme mi ropa. Oh, mi colchón. Muy bien. Solo pondré esto en los estantes y será la hora de hacer la cama. Lo mejor de esta cama es todo el lugar de almacenamiento que tiene abajo. Oh, me encanta esta almohada brillante y toda la cama. ¿Cómo vas, Tina? Realmente necesito empezar de mi lado. Santa vaca, un colchón es mío. Yo lo vi primero. Suéltame y dámelo. Muy bien, Fred. Que tengas un buen resto del día. De vuelta en mi habitación. Y sigue tal como la dejé. Será mejor que comience a armar las cosas. Necesito estas cajas, una al lado de la otra. Aquí vamos. Hice una base con las cajas y fue gratis. Y ahora el colchón. Una sábana perfecta y también tengo una manta roja. No solo eso, estas coloridas almohadas ayudarán a agregar algo de contraste. ¡Guau! ¡Buen trabajo! Sus habitaciones realmente están comenzando a tomar forma. Parece que Mathew está durmiendo. ¿Puedo arreglar eso? ¡Oh! ¡Oh! Estoy despierto. Estoy despierto. Tina, estoy disfrutando el esquema de color con el que estás trabajando. ¡Oh, Dios mío! Hay un hombre en tu cama. Aquí vamos con la siguiente parte de sus habitaciones. ¿No les encanta cuando los carritos pueden girar en círculos así? Ahora haremos mesas y deben usar algo de este carrito. O definitivamente puedo hacer algo con estas botellas de plástico. Pagaré con esta tarjeta, por favor. Muy bien, ahora tengo una bonita mesa de luz. La pondré al lado de la cama. Todo el mundo necesita una mesa junto a la cama. ¡Ajá! Mathew, no olvides usar lo que hay en este carrito. Espera, ¿qué? Pero eso es un neumático. No lo quiero. Lo siento, pero así son las reglas. Debes usar el neumático en tu habitación. Bueno, está bien, supongo. Nadie dijo que tiene que quedar como un neumático. Esta tela va a hacer toda la diferencia. Aquí vamos. Ya ni siquiera puede decir que es un neumático. Pero no he terminado. Para el siguiente paso necesito darle la vuelta. Tengo estas patas de mesa doradas que quedará muy bien. La siguiente parte requerirá algunas herramientas eléctricas y tornillos. Pero estoy listo para el desafío. Los tornillos entran muy fácilmente. ¡Y listo! Hora de darle la vuelta. ¡Tarán! Nadie adivinaría que esto solía ser un neumático. Se ve bien, Mathew, pero por favor no me distraigas. Aquí vamos. Esa es la última de las botellas de plástico. Es hora de encintarlo todo. Pasaré la cinta alrededor de las botellas así. Necesito que las botellas se mantengan en su lugar. Otro poco en el lado opuesto y todo asegurado. Ahora puedo agregar esta tapa a las botellas. Pero en realidad no es la parte superior porque ahora voltearé todo. Ahora tengo otra tapa y por supuesto más cinta. Todo está pegado. Pero la cinta no será suficiente para la siguiente parte. Necesito un poco de pegamento caliente, pero no de los claros. Un pegamento de colores como este rojo. ¡Mire ese corazóncito feliz! Pero igual la usaré como pegamento. Necesito agregar esta espuma a la parte superior. Ahora un poco de tela amarilla. ¡Oh, vaya! No podría estar más feliz con el resultado. De acuerdo, veamos estas dos mesas. Muy buen trabajo de los dos. Me encantan las lámparas y por supuesto sus bombillas. Aquí tienen. Pueden tener como regalo de mi parte. Es hora de pensar en algo iluminador. Hola, cumpleañera. Voy a necesitar todos estos juguetes. Pero no te preocupes. No te voy a dejar con las manos vacías. ¿10 mil dólares? ¡Guau! Tengo mis juguetes. Empezaré con este coche. Voy a pintarlo de dorado, por supuesto. Cada pedacito desde las puertas hasta las llantas. Tengo la base de mi lámpara dorada y pegaré este auto directamente a ella. A continuación, personas doradas del ejército. Dios mío, me encanta cómo se ve mi lámpara. Pondré la pantalla para darle el toque final. Sí. Esta sí que es una lámpara fina. Sabía que podía lograrlo y lo hice. Mira lo que he encontrado. Esta vieja maleta de cuero. ¿No es genial? No solo eso. Tiene un montón de cosas dentro. Todo esto me va a ayudar a hacer una gran lámpara. Necesitaré un tornillo bastante largo para esta primera parte porque tiene que atravesar ambas maderas. Quedó bien apretado y ahora necesito el armazón y el cable de la lámpara. Pasé el cable por todos los agujeros en la madera. Está de vuelta en su base perfecta. Está lista la bombilla. Te enroscaré y fantástico. Es tan brillante. Oh, Dios mío. Ambos realmente han logrado iluminar sus espacios. Wow. Estos soldados dorados se ven realmente bien. ¿Cómo hiciste un diseño tan moderno y minimalista, Tina? Nada mal. De acuerdo, las lámparas están hechas. Ahora, ¿qué más necesitan sus habitaciones? Llamaré a refuerzos. Este pastel se ve delicioso, ¿eh? ¿Quién me llama? Oye, estás allí. Tengo un trabajo para ti. Está bien. Seguro que hará un buen trabajo. ¿Cuánto dinero me queda? ¿Solo un dólar? Tal vez podría colgarlo en la pared. Aquí tienes, Tina. A tu habitación le gusta la basura. Oye, Matthew, deja de ser tan malo. ¿Sabes qué? En realidad podría servirme. Empezaré cortando algunos popotes y luego agregaré un poco de pegamento caliente a las puntas. Porque quiero cambiar el ángulo, ¿ves? Estoy haciendo formas hexagonales con mis popotes. Agregaré algunas pinzas para la ropa y fotos de mis amigos y ya tengo mi decoración. La colgaré en la pared aquí mismo para poder verla siempre y sonreír. ¿Quién no quiere recordar los buenos momentos? Vamos a ver. Dijo que quería cosas raras. Esto me parece bastante raro. Vamos, flores. Oh, Dios mío. ¿Está pegado al suelo o algo así? Voy a necesitar algo más fácil, creo. Oye, este viejo debería bastar. Vamos, abuelito. ¡Tarán! Te conseguí una obra de arte rara como me pediste. Vaya, muy bien. Esto es perfecto. Aquí tienes como te prometí. A ver, ¿este es un buen lugar para mi nuevo amigo? No. Oh, en la mesa de luz. Oh, de ninguna manera. ¿Dónde voy a poner esto? Espera un segundo. La caja de juguetes. Esa es la solución. Sacaré este retrato tonto de aquí. Ahora agregaré un poco de color al marco. Y ahora es el momento de los dinosaurios. Espera, solo agregaré un poco de pegamento a tus patas. Vas sobre el marco con tus amigos. Ahora esta es una obra de arte de la que puedo estar orgulloso. La colgaré justo al lado de la otra que hice. ¡Qué lindo! ¿Qué piensas? Bastante genial si me preguntas a mí. Es hora de ganar ese dinero. ¡Guau! Ambos hicieron todo lo posible en esta última etapa. Matthew y Tina. Ok, es hora de ver quién es el ganador. Espero que no se hayan olvidado de este maletín lleno de dinero. Ambos hicieron un buen trabajo, pero el ganador es Matthew. Oh, gané. Lo sabía. Sabía que ganaría. Pero no te preocupes, Tina. También te tengo algo para ti. La tarjeta de crédito sin límite. Solo para ti. Así que esta es mi nueva escuela. Es normal. ¡Por fin estás aquí! Ah, supongo que sí. Te mostraré tu habitación. Muy bonita, ¿no? Es un poco básica. Es decir, miren la cama. Pero tiene potencial. Esta sí es una habitación. Es tan oscura, tal como me gusta. Sí podría funcionar. Esperen. ¿Por qué no hay una segunda cama? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es una historia graciosa. Sucede que... ¡Hola, compañera! Me encanta tu look oscuro. Ven aquí. ¡Guau! Eres muy ágil. Sé que vamos a ser mejores amigas. Eso no va a pasar. Voy a dividir la habitación por la mitad. Tú quédate en tu lado y yo en el mío. Será mejor que me ponga cómoda. Mucho mejor. Hora de leer un poco. Debo desempacar. ¡Oh! ¡Ah, esa caja se está moviendo! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. ¡Oh! ¿Quieres pelear? ¿Ah? No sabes con quién te estás metiendo. Esperen. ¿A dónde va? Sí, pon las cajas allí. Y no desordenes, lo digo en serio. O tú limpiarás. Estas telarañas son repugnantes. Tienen que irse. Estas flores son mucho mejores. Las colgaré en la pared. Es como un jardín colgante. Se ve tan bonito. Pero sé cómo hacerlo mejor. Usaré estas luces. Me encanta. ¡Oh! ¿Qué está pasando ahí? Supongo que será mejor que empiece. No quiero nada demasiado brillante. Oh sí, eso está mejor. Nunca se tiene demasiado negro. Será mejor que añada algunas ventanas. Y ahora las decoraré. Pegaré esto en la pared. Me gustan estos adornos. Le daré un aire gótico al cuarto. Y eso nunca está de más. ¡Es perfecto! Está claro que tenemos gustos diferentes. Oigan, ¿qué es eso? ¡Guácala, arañas! ¡Qué asco! Tengo que sacar algo de mi maletín. Esto marcará la diferencia. Es justo lo que necesito. Y es negro. Naturalmente. Vaya, traje mucho. ¡Oh! ¿Estás bien? Ayuda, me han momificado. No te preocupes, estoy aquí. Te liberaré. ¡Ya está! Eso me dio miedo. ¿Estás bien? Sabía que seríamos mejores amigas. Quítame las manos de encima. ¿Así me lo agradeces? Colgaré esta tela en la pared. Le da esa agradable sensación de cripta. ¿Qué más se puede pedir? Eso me da una idea. Pasaré la tela alrededor de este aro. La llevaré hasta el otro extremo. Esto es justo lo que quiero. Lo pondré encima de mi cama. Necesitaré esas sábanas limpias y algunos peluches. Empieza a parecer acogedor. Estoy muy contenta. Dame un abrazo. Hora de un pequeño experimento. Mezclaré estos líquidos. Por ahora todo bien. Pero falta un ingrediente. Una bonita araña. ¡Wow! ¡Ah! Araña, quítenmela. Mi osito. Se le salió la cabeza. Todo es tu culpa. No sé de qué estás hablando. Ven aquí, osito. ¡No! Un momento. Creo que tengo una idea. Me vendría bien esto. Apoyaré el relleno en el suelo. Luego necesitaré luces LED. Meteré las luces en el relleno. Ahora los encenderé. Vaya, funciona muy bien. Le ataré un cordel. Y lo colgaré del techo. Tengo mis propias nubes. Se ven increíbles. Son el accesorio ideal para mi habitación. Podría mirarlas todo el día. Son tan relajantes. Y todo gracias a mi oso. Tengo tiempo para arreglarme las uñas. Oh, ¿puedes bajar eso? Es tan brillante. Mmm, tal vez necesite una luz. Pero, ¿qué puedo usar? Oh, esto es interesante. ¿De dónde salieron? No me quejo. Esperen, no son reales. ¡Qué injusto! A menos que... Tal vez pueda usarlos después de todo. Pondré los huesos en la bandeja para hornear. Puse cartón sobre la base de la bandeja y rociaré espuma expansiva sobre él. Antes de que se seque, agregaré luces. Las pondré en un patrón de ola. Luego añadiré más espuma. No quiero dejar ningún hueco. Las luces pueden sobresalir, no hay problema. Añadiré más huesos. Solo para hacerlo más realista. Y definitivamente necesitaré una calavera. Es hora de pintar. Usaré pintura en aerosol. Acelerará las cosas. También tengo pintura roja. Es fantástico. Es la mejor luz para una habitación. Perfecta para leer. Estoy muy feliz con el resultado. Me hace sentir bien. Todos los hogares deberían tener una. Ahora puedo regresar a mi libro. Pero no puedo dejar de mirarla. No hay nada como una manicura reciente. Tanto trabajo me dio sueño. ¿Oh? Hay un agujero en mi manta. ¿Cómo pasó? ¡Qué molesto! Pero puedo trabajar con esto. Primero necesito algo. Con permiso, me llevaré este espejo. ¿Qué estás haciendo? Lo siento. Puede ir aquí. ¿Y ahora qué? Ah, sí. La manta. Tendré que hacer algunas modificaciones. Un pequeño corte por aquí y otro por allá. Creo que con eso bastará. Veamos cómo quedó. Colocaré la manta sobre el espejo. Y el agujero es ahora un corazón. Yo decoraré la mesa. Es un gran lugar para todos mis productos de belleza. ¡Me encanta! Probaré mi nuevo espejo. Me vendría bien un poco de polvo. Esta habitación necesita más murciélagos. Estos espejos son bonitos. Los pegaré a la pared. Necesitaré una mesa. ¡Vaya! Tengo tantas cosas. No puedo olvidarme de mi flamenco. ¿Qué tal un poco de arte? Necesitaré muebles pequeños. No necesito flores de colores. De todos modos, morirían. ¡Guau! Quedó muy bien. ¡Es precioso! Parece un hogar. Estoy muy cómoda aquí. Creo que hice un gran trabajo. Es oscuro, sombrío y deprimente. Mis padres estarían orgullosos. Estas nubes son tan suaves. Hora de leer un cuento. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? Déjame ver. Hmm. Esto podría ser útil. Sé lo que hay que hacer. Tengo una madera circular. Le pondré pegamento. Luego le pegaré un bloque de poliestireno. Lo presionaré para que se pegue. Ahora le pasaré el tubo. Haré lo mismo del otro lado. Lo pondré de esta manera. Y le agregaré telarañas. También las usaré para cubrir el bloque. De esta forma. Ahora decoraré todo con arañas y calaveras. No puede faltar un murciélago. Lo pasaré por la parte superior del tubo y lo ataré ahí. Falta un paso muy importante. Esta es la parte divertida. Wow. Miren eso. A esto ya amo un buen libro. No puedo dejarlo. Wow. Eso debe doler. No puedo dejar que pase. Alto. No te muevas. Casi te respalas con esto. Lo vi con mis propios ojos. ¿En serio? Eso significa... Eso significa que me salvaste. Te agrado. Ven, quiero mostrarte mi habitación. Estas son mis nubes. ¿No son geniales? Y hay más. Estas son mis flores. Oh, tienes que ver esto. Lo hice yo misma. Bueno, rompí la manta. Oye, ¿qué es eso? ¿Acaso es un cráneo? No puedo creer que vaya a hacer esto. Sé que me voy a arrepentir. Quitaste la cinta. Sí, arruinaba el look de la habitación. Ven. Wow. Oye, mira eso. Es tan diferente. No lo toques. Ah, murciélagos. Adoro las mascotas. Por favor, no hagas eso. Sabía que seríamos mejores amigas. Ven aquí. No suelo dar abrazos. No importa, yo sí. Regresaré a mi lado. Guau, así que esta es la vida universitaria. No puedo creer que al fin estoy aquí. Ah, déjame ver eso. Pero este es mi dormitorio. Excelente, comparto mi cuarto con una nerd. Solo mantente fuera de mi camino y pasa. Ah, ok. Ah, pero no abre. Te pones nerviosa. A un lado. No necesito una llave. ¿Fue tan difícil? No es lo que imaginé. Es asqueroso. Le hace falta trabajo, pero tiene carácter. Bromeas, ¿verdad? He visto contenedores mejores que esto. No está tan mal. Vamos a trabajar. Ah, ¿en serio lo haremos? ¿Y quién más lo hará? Oh, esto es asqueroso. Tal vez adopte una araña. ¿Qué es esto? Aburrido, va a la basura. ¡Au! Ten cuidado. Cuida lo que haces. ¿Quieres problemas? Ah, no sé de qué hablas. Sí, eso pensé. Guau, ¿es tan intensa? Esto debe irse. Apesta. Oye, ¿quién apagó las luces? ¡Ayuda! Estoy atrapada. ¡Ah! ¡Un fantasma! ¿Un fantasma? ¡Ah! ¡Au! Vamos, pequeño. Guau, es un montón de basura. Pero se ve mejor. Me enorgullece, pero no somos amigas. Debo descansar. ¿Te importa? Ya me arrepiento de esto. Se cree tan genial. Oh, ¿puedo sentarme aquí? ¡Oh! Eso fue embarazoso. ¡Mira! Creo que tengo una idea. Primero, tomo una cubeta. La envuelvo con un poco de cartón. Y lo pego en su lugar. Luego pongo un círculo de cartón encima. Luego aplico pegamento en la parte superior. Eso basta. Puedo pegar el tubo al cartón. Agrego más tubos de distintos tamaños. Ahora, a pintarlo. ¡Ay, qué divertido! Amo este color. ¡Se verá genial! Dejo que la pintura se seque. ¿Y ya está? Este libro es interesante. ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Qué es eso? ¡Nuestra silla nueva! ¿Qué opinas? ¡A mí me gusta! ¡Y es cómoda! ¿Ah? ¿Un neumático viejo? ¿De dónde vino? ¡Aléjate de mi neumático! Tengo planes para él. Primero lo pongo en una superficie plana. Pinto una línea ondulada al neumático. Doy toda la vuelta. ¡Casi listo! Solo la uniré. Dejaré que se seque. Ahora pintura morada. La usaré para pintar la mitad superior. Pero sin pasarme de la línea blanca. Así que debo ser precisa. La última parte. Una mitad terminada. Dejo que la pintura se seque. Luego cambio el color. Doy la vuelta al neumático y pinto la otra mitad de amarillo. Uso un pincel pequeño para las partes difíciles. El amarillo hace un buen contraste. Ok, dejaré que se seque. Ahora estos pines. Los pincharé al neumático. Quiero usarlos uniformemente. Luego pongo una cadena en uno de los pines. Ahora puedo rodear el resto. Justo así. Pongo una manta al centro de la llanta. Eso va a darle relleno. Y hecho. ¡Me es tan relajante! ¡Oh, qué es eso! Es mi silla. Genial, ¿no? Si tú lo dices... Yo lo digo. ¡Wow! ¡Mami! Digo, ¿qué fue eso? Vamos a ver. ¿De dónde salió esto? ¿Y qué es? Es un espejo. ¿Ves? Podríamos usarlo. Debo sacar algo de mi bolso. Vaya, tengo muchos juguetes. ¡Ajá! Esto es lo que buscaba. ¡Uh, es blando! ¡Ja! ¡Es tan divertido! Pero tengo planes para él. Pego cinta doble cara al unicornio. Y quito la protección. Ahora lo pego al espejo. Repito con el resto de juguetes. Doy la vuelta al borde del espejo. ¡Wow! Se ve increíble. Lo pondré aquí mismo. Ideal para maquillarme. Justo lo que necesitaba. ¡Wow! Esa es una buena idea. Debería ser algo parecido. Pero mi espejo será mejor, claro. ¿Qué tengo aquí? ¡Oh! Esto servirá. Pero falta algo para pegarlos al espejo. ¡Oh! Un poco drástico. ¡Oh! Esta espuma expansiva servirá. ¿Quién quiere cinta? ¡Se verá genial! Hagámoslo. Roció la espuma al borde del espejo. ¡Oh! Parece crema. Cuido que tenga el mismo ancho. Es tan fácil de aplicar. Y es más divertido que la cinta. Ahora lo decoro. Pego los bichos a la espuma. Debe ser antes de que se seque. Tendrá todas mis cosas favoritas. ¡Bichos asquerosos! Pongo una linda rata esponjosa aquí. Eso es todo. ¡Guau! ¡Me encanta! Ahora sí se ve bien. Coincide con tu personalidad. Debo hacer unas compras. ¿Qué? ¿Qué vas a comprar? Las paredes se ven desnudas. Hmm. No. No me gusta. ¿Qué más hay? ¡Oh! Ok. Es un poco aburrido. ¿Qué más tienen? ¡Uh! ¡Brillante! ¡Eso es! ¡Ya quiero que llegue! ¡Entrega! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! Tal vez sea un repartidor lindo. ¿Qué tal me veo? ¡Hola! ¡Pasa, por favor! Sí, sí. Tengo otras cosas que hacer. ¿Viven aquí? Ya quiero salirme. Aunque podría quedarme un poco más. ¿En serio? Ya quisieras, amigo. Yo igual no estaba interesado. ¿Tienes mi guirnalda? Ah, ¿dónde está mi propina? Ah, cierto. Aquí tienes. ¿Es un dólar? ¿Es una broma? ¡Quiero más que eso! ¡Pero es todo lo que tengo! ¡Nos vemos! ¡Vaya gente! Pero, ¿pa' qué por eso? ¡Es tan injusto! Naomi. No te preocupes. ¡Nadie molesta a la nerd! ¡Dame eso! ¡Oye, repartidor! ¡Vuelve aquí! ¡No, no! ¡Por favor, no! Lloró llamando a su mami. Mejor arrojó esto. Naomi, mira lo que tengo. ¿Es para mí? Gracias, Betty. ¡Mi guirnalda! ¡Guau! Gracias, eres la mejor. Aguarda. Esto es para ti. Esto es una broma, ¿verdad? Nadie ha sido amable conmigo antes. Espero que te guste. ¡Guau! Pondré el planeta aquí. ¡Se ve genial! Y hace falta más rock. ¡Ah, esto se ve bien! ¡Qué asombroso! Sí, gran trabajo. Deshacámonos de la basura. Toma esto. ¡Guau! ¿Qué hay aquí? ¡Espérame! ¡Gira! Nasi está mejor. Faltan estanterías. ¡Alto! Ahí mismo. Tu espejo puede ir aquí. Aquí tienes, Teddy. Es abrigado y suave. Quitaré esta basura. Pongamos obras de arte al caballete. Pinté esto hace un rato. Me gusta mucho. Una decoración de pared particular. Tengamos una guitarra. Bien. ¿Cómo se ve? Es... ¡Asombroso! Vaya diferencia. Cuesta creer que sea la misma habitación. Lo sé. Deberíamos hacerlo profesionalmente. Se siente como un hogar. Pongámonos cómodas. Es perfecto. Ven aquí. ¿Acabamos de volvernos amigas? Ah, no soy buena con los abrazos. Bueno, ya llegamos. Nuestro nuevo hogar. Abre la puerta, pero debes cubrirte los ojos. Quiero que sea una sorpresa. Me parece una buena idea. Aquí voy. Recuerda, no espíes. Ah, en serio. No mires. Basta de bromas, Alex. Ah, ¿es una broma? No se ve como en el folleto. Sí, no había tanto desorden. Ni agujeros en la pared. ¡Qué desastre! No podemos vivir aquí. ¿Qué haremos? Tranquila. No te preocupes. Adoro los desafíos. Solo debemos limpiarlo. Comenzaré moviendo esta caja. Hará falta mucho más que esto. Pero es un comienzo. No quiero tocar nada. Guácala. Miren esas telarañas. ¡Qué asco! Oh, vamos. No te lastimarán. No es gracioso, Alex. No debí decir eso. Sí, mejor huye. Esto no funciona. Wow. ¿De dónde salió esto? ¿Quién guarda estas cosas? Oh, sí. A sudar. Miren mis músculos. Esto no es fácil. Pero no se limpiará solo. Casi listo. Yo me encargo. Ya se ve mejor. Qué empapelado más raro. Ya leí esto. Muy bien. Terminamos. ¡Qué frío! Debemos hacer algo con el agujero. Pensé que era una ventana. Una ventana muy pequeña. No me gusta. Tendremos que cubrirlo. ¿Pero cómo? Espera. Lo tengo. Ya regreso. ¿A dónde va? Mira esto. Podemos usarlos para decorar la pared. Bonitos, ¿no? Hmm. Está difícil. No lo sé. Debemos imaginarlos en la pared. Todos son lindos. Elige el que quieras. Este servirá. Vaya. Cuánto viento. Esto lo detendrá. Mucho mejor. Aquí tienes. Peguemos más. Se verá asombroso. Es mejor que un periódico. Al menos es más colorido. Y hay algo interesante para mirar. Comienza a aparecer un hogar. Estoy muy feliz. Es diferente, pero bonito. ¿Qué opinas, Alex? Es genial, pero necesita algo más. Oh, me gusta. Podemos pegarlas a la pared. Adoro el brillo. Todos lo necesitamos. Vaya, se siente mágico. Podremos ver siempre las estrellas. No hay nada mejor. La última. Vaya, lo hicimos. ¡Ups! Necesitamos más cinta. ¿Dijiste algo? ¿Qué haces? Ah, nada. Cierra los ojos. Ah, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? No lo abras. ¿Por qué tardas tanto? ¿Qué estás haciendo? Ah, me metí en problemas. Es más difícil de lo que pensaba. ¿Qué? Te ayudaré. Gracias. ¡Qué desastre! ¡Ajá! El extremo. Te desenredaré. ¡Wow! Me estoy mareando. ¿Estás bien? No. Creo que voy a vomitar. Oh, esperen. Estoy bien. Podemos usar esto. Podemos pegarla a la pared. Solo un poco más. Ya casi. Oh, no llego. Hora de salvar el día. Dámelas. Las colgaré aquí. Esperen. Debo estirarme. No lo lograré. No hay caso. Lo siento, Luna. Qué problema. Esperen. Lo tengo. No me dejes caer. Lo alcancé. Genial. Apresúrate. Oye, no te muevas. No es fácil. Ponlas ahí. ¿Terminaste? Así es. ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! Eso dolió. Alex, mira. ¡Wow! Es hermoso. Vaya que sí. Es mejor de lo que imaginaba. Qué romántico. Es cierto. ¿Lo ves? Tenemos buenas ideas. Podría verlas toda la noche. Vaya, mucha luz. Debemos seguir trabajando. Eh, Luna, tienes algo en la nariz. ¿De qué estás hablando? Oh, está sucia. No funciona, lo sé. Esto ayudará. ¿De dónde sacaste eso? Debo limpiarlo bien. No lo muevas. Mucho mejor. Por fin puedo verme. Deshagámonos de la tierra. Está por todas partes. Y terminé. Te ves bien. Despacio. No quiero mala suerte. Es un buen lugar, ¿no? No está mal. Necesito un lugar donde ver mi cabello. Eh, Alex, el espejo. Lo tengo. Eso estuvo cerca. Así está bien. Le quitaré las manos muy despacio. Oye, Alex, podemos usar esto. ¡Ah! ¡Achú! Ups, lo mantendrá en su lugar. Muy bien, bájalo. Es perfecto. ¿A dónde vas? Solo necesito algo del jardín. Podemos poner esta planta sobre el espejo. Eh, si tú lo dices. Confía en mí. Sé lo que hago. Mira. Genial. Necesitábamos plantas. La madre naturaleza lo adora. ¿Qué opinas? Me encanta. Y tengo otra idea. ¿Qué cosa? Aún más luces. Nunca puede haber demasiadas. Solo míralo. Será muy cálido. Y también las colgaré. Terminé. Estoy orgulloso. Otro trabajo listo. Espera. ¿Qué harás ahora? Debo mover esto. Alex, el ruido. Debo hacer más ejercicio. Bien. Ya no lo moveré más. Alex, solo mira eso. ¿Qué tiene de malo? Realmente debo mostrarte. Está lleno de polvo. Mira, es un asco. Traeré mi maleta. Claro que no. Solo necesito algo de aquí. ¿Qué lograrás con una sábana? Podemos cubrir la suciedad. Si no puedes verla, no está ahí. Es trampa, pero funciona. ¿Alex? ¿Qué harás con esto? Déjame pensar. Un molde y un vaso. Lo tengo. Pondré los vasos en el molde. Será genial para guardar cosas. Llenémoslos. Ya me adelanté. Es perfecto. Puedo guardar nuestros bolígrafos. Y esta lámpara de flamenco iraki. Y otra lámpara más. Necesitamos peluches. Son adorables. Adoro los unicornios. Ya quiero abrazarlo. Y necesitamos almohadas. ¿Cierto? Ponlas aquí. Ya tenemos un asiento. ¡Piu! Vaya día. Por fin podemos descansar. Hmm. ¿Dónde pondremos las mochilas? Ya sé. No te preocupes. Haré una llamada. Estoy aburrido. Uh, alguien me llama. Hola. Hola. Necesito ayuda. Entrega especial para Alex. Vaya. Qué rápido. Justo lo que necesitamos. Esto nos ayudará. Nos pegaré a la pared. Y podremos colgar las mochilas. Gracias, Alex. El cuarto se ve mucho mejor. No puedo creerlo. Gran trabajo. Fue duro, pero valió la pena. ¡Qué diferencia! Nuestro nuevo hogar. Es hermoso. Vamos, venga ese puño. ¿Y ahora qué? Llamemos a nuestros amigos. ¿Una fiesta? Asombroso. Dame un segundo. Hola. Tienen que venir a casa. Uh, refresco. Adoro las burbujas. Adoro lo que hicieron. Les dije lo mismo. Esto es precioso. Hola, Chris. Un momento. Estoy admirándome. Uh, ¿qué hay aquí? Yo no haría eso. Aléjate del empapelado. A celebrar. Ah, mi nuevo cuarto. No está en buen estado, pero tengo grandes planes. La cama puede ir por ahí. Y mi guardarropa quedará muy bien ahí. No puedo esperar para comenzar. Ah, ¿qué? ¿Qué fue eso? Son mis murciélagos. Tú debes ser la asistente. Sé útil. Toma mi maleta. Uh. Eso fue gracioso. Necesito una manicura. Comienzo a lamentar esto. Oye, estás parada sobre mi diseño. Qué grosera. No vuelvas a hacerlo. Pondré esto en un lugar seguro. Es hora de decorar. Qué corazones tan bonitos. Ah, eso es subjetivo. Miren este desorden. Tiene que irse. Uf, qué asco. Necesito un lienzo en blanco. ¿Puedes detenerte? Vas a amar esto. ¿Entiendes? Amar como los corazones. No. No es gracioso. Tienen que irse. Esto no es mi estilo. Iluminan la habitación. Claro que no. Son horribles. El último. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿No es obvio? Eh, ¿no te gustan? Los odio. Oh, está bien. Y esto debe irse. Solo queda una opción. Dividiremos el cuarto. Quédate en tu lado. Yo me quedo en el mío. Debo decorar mi cuarto. Esto será genial. Comenzaré dibujando un cuerpo. Y unas patas. Será una bonita araña. Debo colorearla. Necesito una tela araña. Hay algo relajante en dibujar esto. Le agregaré brillos. Lo haré por toda la ventana. Mucho mejor. ¿Qué opinas? Es un poco aterrador. ¿Qué debo hacer? Esperen. ¿Ya sé? Tengo una gran idea. Usaré mi esmalte para pintar la ventana. Siempre ayuda a mis uñas a ser bonita. Se verá bien aquí. Guau, es tan colorido. Hace toda la diferencia. Me encanta. Podría mirarla todo el día. Y ni una araña a la vista. Ah, es decir, ya mejor me voy. ¿Esto es real? ¿Qué podría hacer ahora? Ya sé. Primero debo encontrar algo. Vamos. ¿Dónde está? Ajá, aquí. Primero debo ponerme labial. Mis labios deben verse bien. Hora de besar. Qué bueno que practiqué mi técnica de besos. Y transformaré el cuarto. ¡Qué divertido! Espero que mis labios no se cansen. El último beso. Guau. Pinté las paredes yo sola. Bonito, pero mira esto. Sí. Abre el maletín. Ya sabes qué hacer. Eso es para después. No. Eh. Ah, qué bonito color. Si estuviera vivo me conmovería. Los zombies nunca podemos descansar. Comienzo a tener hambre. Terminé. Buen trabajo. Cómprate algo lindo. Como una personalidad. Ah, ah. Está bien. Toma. Fue un placer. Recuerde dejar una reseña en mi sitio web. Hmm. ¿Qué hay ahí? Oh, no puedo usar eso. ¿De dónde salió esto? Oh, es perfecto. Puedo usarlo en mi habitación. Justo lo que necesito. Lo colgaré del techo. Es algo diferente. Es como tener mi propio arco iris. Ah. Ah, ¿escucharon eso? ¿Acaso viene de la caja? No debe ser nada. Creo que lo escuché otra vez. ¿Qué es? Guacala. No quiero esto. Será mejor que no sea basura. Esperen. La caja se mueve. Interesante. Guau. Miren esto. Es mi día de suerte. ¿Cuántas arañas? ¿Cuántas arañas? El accesorio ideal. Agregaré brillos dorados. Y un poco de dinero. Se ve bien. Es un poco oscuro. Pero me gusta el dinero. Dulce, dulce dinero. Solo mírenlo. ¿Y esa gran araña? Ah. Quítenmela. ¿Dónde está? Odio las arañas. ¿Qué le sucede? Adoro cuando las arañas caminan sobre mí. Uf. Puedo sentirla. Oh, oh. Esto no es bueno. Está aquí. Solo queda una cosa por hacer. Es una emergencia. La única manera de deshacerme de ella. Ya te tengo. Largo de aquí. Y no regreses. Ah. Mucho mejor. Un momento. ¿Acabo de arruinar mi suéter? Mi mamá lo hizo para mí. Tengo más ropa en mi mochila. No puedo usar esto. ¿O sí? Tal vez no importe. No. No lo usaré. ¿Qué más tenemos? No de nuevo. ¿Qué sucede? ¿Toda mi ropa está agujereada? Esto apesta. Esperen. No tengo por qué tirarla. Solo necesito algo afilado como mis uñas. ¡Uh! Genial. Es ruidosa. Hagámoslo. ¡Qué divertido! Después necesito hilo y aguja. Ya puedo coserlos. ¡Guau! ¡Miren esto! Es una alfombra. Le dará el estilo al cuarto. ¡Qué acogedor! ¡Oh! Mi suéter. Me queda un cuadrado. ¡Listo! Nadie lo sabrá. ¿Terminaste? Mmm. Estos cojines me dan una idea. Los cosí entre sí para hacer una alfombra suave. Necesita un poco de oro. Hace toda la diferencia. No puedo pisar cualquier cosa. Tengo gustos caros. Con eso bastará. Hora de probarla. ¡Guau! ¡Qué cómoda! Y adoro el toque dorado. Lo vuelve más... elegante, ¿no? Esperen. Este relleno podría ser útil. Tengo una gran idea. Solo miren. Lo lanzaré contra la pared. Y usaré tiras LED para hacer luces. Parecen nubes. Son tan mágicas. Comienza a aparecer un hogar. Hora de traer la cama. Puede ir justo en esquina. Y necesito almohadas. Ya está. Mi cuarto está listo. ¡Qué acogedor! Esto es lo que quería. ¿Eso te sorprende? Aún no has visto nada. Le quitaré esta calavera y le pondré esta luz. Y una pantalla de lámpara. Hora de encenderla. Esto sí es una lámpara. Puede ir por aquí. Pero aún no termino. Necesito un lugar a donde dormir. Y mi mesa y la alfombra. Esto sí es un cuarto. ¡Qué cómodo! ¿No está mal? Lo hicimos muy bien. Adoro lo que hiciste. Sí, el tuyo no está mal. Adoro estos programas. Vamos a transformar este cuarto aburrido en algo hermoso. Parece tan simple. Míralo y compáralo con nuestro cuarto. No se ve bien. ¿Quieres una renovación? Llámeme. Ningún trabajo es demasiado pequeño. Deberíamos llamarlo. Oh, una llamada. Pero no estamos en vivo. ¿Hola? ¿Transformación de cuartos? Necesitamos ayuda. Urgentemente. Nuestro cuarto parece un basurero. Parece que alguien me necesita. Muy bien, chicas. Transformemos este lugar en algo precioso. ¡Qué emoción! Necesitarán esto. ¡Guau! ¡Vino preparado! ¡Mira cómo gira! ¡Uy! ¿Listos? Debe haber algo aquí. Ya no necesito esto. Hola, vagabundo. Hola. Solo pasaba el rato. Mmm. Este neumático puede ser útil. Eso me da una idea. ¿Puedo quedármelo? Oh, qué lindo. Esto hará una gran fogata. ¡Wow! No lo quemes. Lo necesito. Hagamos un intercambio. ¿Qué dices? ¿Por qué querría una silla vieja cuando tengo un neumático? Espera. ¡Qué bonita chaqueta! ¿Quieres esto? ¡Dámela! Seré el vagabundo más elegante del vecindario. De acuerdo. ¡Quédatela! ¡Cómo me veo! ¡No olvides tu neumático! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran trato! ¡Gracias! Apoya el neumático en una superficie plana. Vamos a pegar una soga a su alrededor. Comienza agregando pegamento. Después presiona la soga. Dale todo a la vuelta hasta cubrir el neumático. Después apoya un cojín sobre tela. Pon una madera sobre el cojín. Dobla la tela sobre el cojín. Agrégale un poco de pegamento. Y pega un botón. Pega el cojín en el centro del neumático. Esto quedará genial en mi cuarto. Es cómodo y muy bonito. La silla de juegos ideal. ¡Vamos! ¡Oh, ya casi! ¡Sí! ¡Sí! Coloquemos algunas reglas. Tú quédate de tu lado. Yo me quedaré del mío. Bueno, al menos tengo una cama. Ese es un buen comienzo. ¿Qué te tocó? Un montón de polvo. Bueno, mejor suerte la próxima. Me sentaré y peinaré mi cabello. Necesito estar cómoda. ¡Ah! ¡Mi cama me está comiendo! Está bien. Todo está bajo control. Lástima. Una cama carnívora suena divertido. Me hiciste ilusionar. ¡Auch! Eso dolió. Necesito estirarla. Ey, despierta. ¡Es el demonio de mis pesadillas! Muévete. Necesito esta tabla. Eso no fue tan difícil. Así se siente mejor. Oh, oh, regreso. ¿Qué estás haciendo? Nada, solo relajarme. Esta cama es tan cómoda. Podría quedarme aquí todo el día, de verdad. Colocaré esta estantería en el suelo. Ahora necesito esta cuerda. La pegaré a lo largo del borde. Necesito dejarla bien pegada. Esta es la última pieza. Colocaré la tabla encima. Está un poco sucio. Tengo mi brocha y mi pintura negra. Es mi color favorito. Quiero pinceladas uniformes. Quiero que esto se vea bien. Podría tomar un tiempo. ¿Qué está haciendo? ¡Guau! Esta es una buena idea. Tal vez podría hacer eso. Vale la pena intentarlo. Necesito sacar algo de mi bolso. ¿Una lámpara? No, no la necesito. ¿Qué más hay? ¿No? ¡No! ¡Oh! ¡Son tan bonitas! ¡Ajá! Sabía que tenía pintura. ¿Pero qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Amo el rosa! Es un color tan lindo. Me siento como un artista. Creo que estoy lista. Pintaré una línea ondulada en la pared. ¡Es tan divertido! Bien, estoy contenta con esto. Ahora pintaré el espacio debajo de la línea. Siento que estoy creando una obra maestra. Probemos con un color diferente. Este violeta es tan brillante. Iré por el borde de la pintura rosa. Voy a hacer un borde. Necesito tomarme mi tiempo. Necesitaré un colchón para mi cama. ¡Guau! Eso fue fácil. Se ve suave. Pero es un poco brillante para mi gusto. Tiene que ser más oscuro. Está empezando a sentirse como una cripta. Esa es mi idea de hogar. Dulce hogar. Dormiré como un cadáver aquí. Necesito agregar algunos detalles. Pintaré algunas cruces moradas. Ese es todo. Déjame echarle un vistazo. Está bien, pero no perfecto. Ya sé qué falta. Así está mejor. ¡Guau! Me encanta. Necesito algunos accesorios más. ¡Oh! Es adorable. Y ahora pondré las sábanas. Se ve acogedor. Estoy bastante satisfecha. Voy a tener una buena noche. Tal vez ahora pueda relajarme. ¡Guau! ¿Qué opinas? ¿De verdad me estás pidiendo mi opinión? ¿Entonces no te gusta? Bueno, a mí sí. ¿Qué es ese ruido? Probablemente no sea nada. Intentaré volver a dormir. ¿Ah? No, otra vez. ¿Qué es eso? Es tan raro. ¡Ugh! Hay algo ahí fuera. ¿Qué? ¿Qué es eso? Déjame en paz. No me gusta esto. Oh, no. Hay más. Solo quiero dormir. Si no puedo verlo, no es real. ¿Ah? ¡Ugh! ¡Ah! ¡Mami! Espera. Fuiste tú. Sí, y me encantó cada segundo. Eres tan mala. Oh, no. No lo hiciste. Te lo merecías. Entonces va a ser así, ¿verdad? Vas a arrepentirte de eso. Tengo una idea. Es hora de ser creativo. Necesitaré un bolígrafo y una hoja de papel. Comenzaré dibujando uno de mis animales favoritos. Un murciélago espeluznante. Son tan lindos y esponjosos. Solo debo hacer el contorno. No necesito colorearlo. Casi termino. Ahora debo cortarlo. Y necesito el vaso de papel. Le daré la vuelta y cortaré la base. Luego colocaré el murciélago sobre el agujero. Y doblaré el papel alrededor. Lo presionaré. Y luego lo pego en su lugar. No quiero que se caiga. Ahora lo pondré sobre la luz de mi teléfono. Probémoslo. Proyectará un murciélago en la pared. Oh, míralo. Oh, ¿qué es eso? No, ¿eso es un murciélago? Odio los murciélagos. Son tan espeluznantes. Espera. ¡Tú! Oh, sí. Vuela pequeño. Oh, creo que sé qué hacer. Oh, espera un segundo. Dos pueden jugar ese juego. Creo que tengo todo. Esto va a ser mucho mejor que un estúpido murciélago. Voy a hacer un corte aquí mismo. Está terminado. Mira esto. Es una mariposa. Oye, compañera de cuarto. Tienes que arruinarlo todo. Los murciélagos son mucho más geniales. No puedes hablar en serio. Ey, mantén esa cosa lejos de mí. Lo digo en serio. Oh, necesito una luz. Me olvidé de esa parte. Vamos a probarlo. ¿Es lo mejor que tienes? Vas a caer. De ninguna manera. Toma eso. No. ¿Qué estás haciendo? Esto no puede estar pasando. Oh, es tan romántico. Me encantan los finales felices. ¿Un abrazo? Eso nunca va a pasar. Odio esto. Tienes un corazón de piedra. Me voy a dormir. Voy a soñar con el amor verdadero. Eso suena horrible. Necesito desestresarme. ¿Qué fue eso? Deja de hacerte la tonta. Eso es todo. Es suficiente. Ya no puedo con esto. Me voy. Quiero decir, ¿quién actúa así? ¿Qué? ¿Es una carta? ¿En serio? Wow, parece que los sueños...